Ha sido participar en una performance colectiva de congelar el río Guadalquivir y escuchar su sonido. Sería visitar la exposición de Bach Mister Fuller en la Fundación Telefónica de Madrid. Me ha marcado mucho el conocer a mujeres artistas de otros lugares del planeta que tenían una realidad muy dura. Muy diferente a la nuestra. Apoyar a todos los artistas de las diferentes disciplinas a través de la lectura, de escuchar música, de participar en el cine, en eventos.